El pecado de Dios Reconozco mi falta Te pido me perdones Por tu grande bondad Ayúdame a vencer Al enemigo cruel Que lucha por tu quiera Por hacerme tropezar Tú aliviar me darás Y de tu infinita paz Quiero seguir tu camino Sin ofenderte Jamás Quiero seguir tu camino Sin ofenderte Jamás Yo que andaba sin amor Sin esperanza y paz Sin saber del gran amor Que tenía mi Señor Hoy he vuelto a sonreír Siento en mi alma la paz Jamás Jamás estaré solo Porque tú me ayudarás Tú aliviar me darás Y de tu infinita paz Quiero seguir tu camino Quiero seguir tu camino Sin ofenderte Jamás Quiero seguir tu camino Sin ofenderte Jamás Tu aliviar me darás Tu aliviar me darás Tu aliviar me darás Seguiré tu camino Y de tu aliviar me darás De tu aliviar me darás ... Babi Habla